¡Eh! ¡Párense palacianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Durante el paso de los años, la Liga Mexicana, o mejor conocido como la insuperable, inigualable, indestructible Liga MX, ha cambiado muchísimo y se ha vuelto más inestable que el corazón de tu ex. Si le preguntas a cualquier aficionado mexicano acerca de su equipo, te va a decir absolutamente maravillas de ese equipo. Pero nosotros, como en el video que te vamos a dejar en esta parte de aquí, vamos a destrozar a cada uno de los 18 equipos que conforman la poderosísima Liga MX. Así que agarra tus palomitas porque aquí va a haber hasta para llevar. ¡Bye! ¡Contrátanos, Liga MX! ¡Cruz Azul! ¡Felicidades, eh! ¡Un título en 23 años! ¡No mames! Las poderosísimas águilas de la América, el odiame más del país, el equipo con los aficionados más insufribles de todo el mundo. Durante los años han cambiado de directores técnicos, de jugadores, incluso de aficionados, pero sin duda alguna su mayor logro es que sigue siendo la detención más importante de la delincuencia cuando se juega un partido en el Estadio Azteca. Este gran equipo sin duda alguna tiene un poder económico exuberante y esto se transmite en cada partido ya que el árbitro siempre los va a ayudar en cualquier situación. Pero sin duda alguna cuando se hable de este equipo tienes que recordar algo. Durante el paso de los años, durante el paso de las generaciones e incluso durante el paso de los siglos, el América que ching... Monterrey, es lo mismo que Tigres pero con otro uniforme, más dinero y al final de cada una de las frases agregas, cierro pariente. Y no olvides a las primas. Puebla, el equipo que durante el paso de los años la gente sigue sin ver sus partidos, ya que en vez de que los domingos no ven sus partidos, ahora la gente tiene mejores cosas que hacer un viernes en la noche. Su mayor logro como equipo es que un solo jugador los haya puesto en el ojo del huracán. Y lo peor de todo es que este logro se consiguió simplemente por jugar bien al FIFA. Y al final de cuentas, la verdad es que admiramos mucho a este equipo, ya que durante el paso de los años siguen teniendo el suficiente autoestima para autodenominarse los camoteros. León, son ese equipo que por más que tengan un bicampeonato, que ganen absolutamente todos los juegos y tengan éxitos a más no poder, son como ese típico niño ñoño que todos los ven triunfar, pero de todos modos les vale más. Santos, perdió la final contra el Cruz Azul. Tenían un solo trabajo, hijos de su... Pachuca, el equipo que... Bruno, ¿cuál equipo? Ahí es donde venden los pastes. Don Arturo, vámonos por unos pastes y sácalos, chupes, cap... Los rojinegros del Atlas, muchas felicidades por su nuevo logro desbloqueado, porque ahora son la perra de la Liga MX. Aunque nunca esperamos nada de ustedes y siempre logran decepcionarnos, nunca aprovecharon la oportunidad de esa maldición que tenía Cruz Azul encima. Y ahora que Cruz Azul es campeón y Rafita Márquez ya está retirado, la verdad es que ustedes se pueden ir a chingar. Tigres, es equipo invencible que todos le hacen los mandados. Campeón invicto, bicampeones. Tienen a la goleadora más importante... Está subiendo con Tigres femenil. A chingar que no es ese equipo. Güey, estamos hablando del equipo. El nuevo equipo del Piojo Herrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! ¿Y con Guiñá, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! Chivas, el equipo que todo hace mal pero no le es suficiente y llama a su propia afición Chiva Hermanos. Cambia de director crítico como cambia de calzones y la verdad personalmente es que ustedes me c... Quedétaro, ese equipo que en su libro de historia tiene labrado en letras doradas absolutamente nada más que aquí jugó Ronaldinho Gaucho. Nada más que eso. Y no se nos ha olvidado que en la única final a la que llegaron los golearon. Un pendejo. Toluca, L... ¿Qué es Toluca, güey? ¿Quién es Toluca? ¿Dónde está Toluca? ¡Qué be... Tijuana, ese equipo que pasó de tener una de las barras más peligrosas en el fútbol mexicano a no espantar ni al Mazatlán. ¡No, ma! Se han vuelto tan pero tan intrascendentes que absolutamente nadie recuerda que llegaron a una final y la ganaron. ¡Están cabrón! Mazatlán, el único equipo capaz de echarse a un solo estado en contra y sus únicos dos logros es su mascota y el nombre de su estadio ¡El Krake! ¡No, ma! Los Bravos de Juárez, la supuesta remasterización de los indios son necesarios nada más porque la liga necesita 18 equipos para subsistir no descienden porque si no se tendrían que traer a los alebrijes de Oaxaca. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México el equipo con menor capacidad de negocios de la existencia e incluso menor que el Poachipato. Es este equipo que si va Shark Tank los cuatro tiburones se irán a chingar. Abiertamente les digo que si su nuevo capitán va a ser Alan Mosso déjenme decirles que felicidades, vamos a hacer el nuevo, este año es el bueno. Mecaxa, el único equipo que tiene dos aficionados en el mundo Don Ramón y Jorge Artis de Pinedo. El Atlético de San Luis, la peor inversión del Atlético de Madrid en su historia. Es este equipo que ni sus dueños quieren y su única buena acción es rescatar un perrito y hacerlo su mascota. Muchachos parecianos, llegamos al final del video de esta semana esperemos les haya gustado, les haya encantado y de verdad lo hayan disfrutado. Si les ha gustado este video por favor denle like y suscríbanse además de darle a la campanita de notificaciones para que estén enterados absolutamente de todo lo que hacemos en este hermoso canal. Please, babies. Por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales del canal para que ustedes vayan y le piquen y le den seguir porque estamos subiendo contenido cremita de la buena. Además de seguirnos en nuestras redes sociales individuales y en TikTok porque subimos contenido diario y muy bueno. La vida es un chistero. Nos vemos. Bye. 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 Bye.